Eso, la pelota va, pegó en la mano de Costa, pero estaba el árbitro muy cerca, la va sacando Giovanni González, Giovanni González, tocó para Gargano, pisa la pelota Gargano, abierto va Giovanni González, buena pelota para Gio, Gio va por derecha, toca por el medio para Canovio, escapó, se va a meter en el área, dos por el camino, penal de April, penal de April sobre Canovio, el árbitro insisto, cerca de la jugada, cuando Canovio se iba hacia afuera, se encontró con April que venía hacia adentro, penal marca Antonio García y Peñarol a los 21 minutos para 22, tiene la chance en el partido. La verdad, primero, el árbitro está muy cerca y la segunda, en el primer golpe de vista, en la visión desde aquí arriba, da la sensación que hay contacto y que es sin pelota, o sea que a mí me da la sensación que el penal está bien cobrado, supongo que el bar lo estará revisando, pero mi primera impresión es que el árbitro muy cerca de la jugada cobra bien el penal. Quimbo es pasión y amor por el café, llegó Quimbo Uruguay, Quimbo, café de Napoli, empezá a jugar de lo catálico, con un préstamo hipotecario Itaú, te mudás a la casa, qué querés con la tasa más baja del mercado y hasta 20 años de plazo, pedilo en itaú.com.v. Relator González, estoy mirando la repetición, no hay dudas, es penal. Igual del VAR no me sorprende nada, pero le pegaba una patada de lleno, sí. Va Zepelini a acomodar la pelota, viene con un antecedente que debe querer olvidar, con esta ejecución, el número 8, que ya puso la pelota y ahora espera por la orden del árbitro que fue a conversar con Guillermo Centurión, parado en el medio del arco, el chico que pertenece a Nacional, espera por el remate de Zepelini, arco de la casona aquí en el parque, Alfredo Víctor Viera, va a pitar el árbitro, va a arrancar Zepelini, minuto 23, llegó Zepelini, tiró, gol, gol, de Peñarol Zepelini, lo tiró a la izquierda de un arquero que adivinó la intención, estiró sus brazos, creo que la pelota terminó pasando entre medio de las manos y se metió sobre el vertical izquierdo para marcar la apertura en el partido, Pablo Zepelini, Peñarol 1, Villa Española 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Estuvo muy cerca de atajar los centuriones, se tiró muy bien, la pelota iba bien dirigida, pero no muy fuerte, igual terminó entrando y Peñarol logra lo que muchas veces es lo más difícil, abrir el partido contra este tipo de rivales. No pasó ni medio primer tiempo y ya está ganando. Se saca la mufa, Pablo Zepelini, todos los compañeros a abrazarlo y la bronca, el arquero de Villa Española, de Guillermo Centurión, que miraba el cielo como buscando alguna explicación por dónde habrá pasado esa pelotita. Sigue sumando los canes. Parecía falta allí en la mitad de la cancha, el árbitro dijo que no la tiene Aprile, Aprile abre para Tizón, Tizón busca el área, mete el centro a media altura, la tocó Godoy, pero termina en los pies de Canovio, que sale jugando para Zepelini, que ya tira por un costado y por izquierda arranca Torres, va Canario, Canario por el medio, levanta la pelota para Canario, Canario corre contra el área, va Revedo con él, se quedó el arquero, el Canario lo tiene, tiró, gol, 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 se peñaron el Canario, la pelota larga que fue a pelear el número 9, dudaron entre Acevedo y Centurión, el Canario la tocó de cabeza por arriba de los dos y quedó solito, se abrió por izquierda y empujó la pelota al arco vacío para decretar el segundo, minuto 32 de la primera parte, Peñarol 2, Villa Española 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una jugada muy rara porque el arquero y el defensa tenían clara ventaja, venía de atrás el delantero, el central tenía el cuerpo cubriéndolo y además estaba cerca de la pelota. Mi sensación es que el arquero sale mal, llega a destiempo y que el zaguero espera por el arquero y en esa espera queda el hueco que el Canario Álvarez Martínez termina aprovechando para el segundo gol. Y lo festeja el Canario Álvarez Martínez que anda dulce en este Peñarol, los preparativos clásicos los puede abrazar allí al banco de suplentes, también tremendo abrazo con Facundo Torres. Pelota contra el área, llegó, gol, gol, de Villa Española a Denis Olivera, se durmió el fondo de Peñarol, por el sector derecho fue al bin, tiró el centro a la entrada del área y apareció Denis Olivera, cabeceando solo, frente a Dawson para descontar y ponerse en partido. Gana Peñarol, minuto 11 en el segundo tiempo, pero ahora 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble lo de Peñarol en un partido que tenía totalmente controlado, se duerme en un tiro libre a la mitad de la cancha, no es que el tiro libre era cerca y de peligro, no sé dónde estaba Ramos, pero le meten la pelota en profundidad, al bin larga, tira el centro y Olivera conecta, increíble. Villa Española descuenta en un partido, donde le costaba muchísimo, se durmió Peñarol y lo pagó carísimo. Y la siesta en el tiro libre de los jugadores de Peñarol, Denis Olivera que no lo grita por su pasado en el equipo carbonero, pidiendo disculpas, Julio Moso sí que lo grita y manda la variante, ingresa con la 10, Leandro Silva, le va a Gustavo Aprille. Jugar en la mitad de la cancha y con las manos, la pelota la pido un poquito más adelante, Tancredi, está también Silva, está Díaz, la pelota la va a buscar Elizalde. Atrás deja para la Silveira, la Silveira levanta sobre la mitad de la cancha, aguanta el Canario, la marca de un jugador de Villa Española, baja para la Quintana, la Quintana para Gargano, Gargano para Gaitán, Gaitán que se viene por izquierda, pica el Canario, pica Canovio, la tiene Gaitán, vertice del área, maga, Gaitán va hacia el medio, tiro para la Quintana, tiro la Quintana, abre para el Mono Pereira, corre, 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 llega ante Pizón, la tiene el Mono Pereira, se arrima Trindade, se arrima Gargano, la pelota que pasa por Trindade, Trindade levanta contra el área, espera la Quintana, la baja para el Mono, se la llevó con el pecho en la media luna, la juega para Canovio, Canovio tiró, gol, gol, gol de Peñarol Canovio, Canovio otra vez en la contra Peñarol, la jugada fue de izquierda a derecha, de derecha al medio, el Mono Pereira se la dejó a Canovio, Canovio la acomodó y sacó un remate extraordinario, arriba contra el ángulo izquierdo de Centurión, para liquidar el partido, minuto cuarenta, segundo tiempo Canovio, Peñarol tres, Villa Española uno, 13 a cero, si no lo sentís, no lo entendés, un golazo, un zapatazo afuera del área, fuerte, recto, casi al ángulo, pelotazo de Canovio, para cerrar un partido, para despabilar a un Peñarol, que había dormido casi todo el segundo tiempo, y lo festeja con la gente, Agustín Canovio, el Mono Pereira, disfrazado como los viejos enganches, se vienen los últimos cambios, el último en Villa Española, Robert Flores, Busto, y también Valentín Rodríguez, en Peñarol, va con todo el equipo en cancha, cuidado, sonrisa, en clínica, punto ontológico, punto ontológico, recomendado, de boca en boca, hay técnico que suena una pinturita, como tu auto, con el service de Suquino Motors, mecánica chapa y pintura, que nunca te deja pie, venía Suquino, tu taller amigo, y se vienen los cambios, en el equipo de Peñarol, se retira el mota, Walter Gargano, que le va a dejar la cinta de capitana, Kevin Dawson, se va a ingresar con la 5, Damián Musto, en el equipo de Villa Española, y que se va a ir es el número 5, Costa, para que ingrese con la 6, Robert Flores, la otra variante en Peñarol, se va, muy aplaudido, vacionado, Agustín Canovio, el autor de este golazo, ingresa con la 17, Valentín Rodríguez. Gracias por ver el video.